El Salón de Actos del Palacio de la Merced ha acogido la jornada de divulgación de la iniciativa Wi-Fi 4EU, puesta en marcha por la Comisión Europea con la intención de promover la conectividad Wi-Fi gratuita para la ciudadanía y visitantes de los espacios públicos como parques, plazas, edificios públicos, centros de salud o museos, dirigida a técnicos de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba. La jornada, que ha sido inaugurada por el presidente de EPRINSA y delegado de Nuevas Tecnologías de la Diputación, Francisco Juan Martín y por la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, coordinadora del área de empleo y desarrollo económico, Ana Carrillo, ha reunido a trabajadores públicos de más de 70 ayuntamientos de la provincia. Concretamente, este encuentro ha consistido en explicar todo el procedimiento y posibilidades de acogerse a una iniciativa que, liderada por la Unión Europea, pretende llevar la conectividad Wi-Fi gratuita a todo el territorio. En este sentido, Francisco Juan Martín ha resaltado que el objetivo es explicar esta iniciativa de la Unión Europea, ya que se trata de una convocatoria que sale como programa piloto y que cuenta con el interés de los municipios de la provincia de Córdoba. Se trata de una convocatoria que sabemos que sale, un primer programa piloto, que ahora lo explicaremos a lo largo de la jornada. Y sabemos del interés de los municipios de la provincia de Córdoba por conocerlo y por participar en el mismo. Y la labor de la Diputación no es otra que difundir y ayudar a todos los municipios en este proyecto. Con iniciativas de este tipo y luego con el trabajo diario que se realizará fundamentalmente desde la empresa provincial, desde Prinza. Se trata de un programa que ha generado muchas expectativas por los municipios porque, en principio, parece que puede responder a una de las cuestiones que todos llevamos en nuestros programas electorales que nosotros, que es conectar a los pueblos, tener en el pueblo acceso gratuito a una wifi. El proyecto en sí es mucho más que eso, que es disponer de una wifi gratuita, es conectar a toda la Unión Europea con una única wifi. Trasladar la información que desde la Unión Europea nos han facilitado para que todos los municipios sepan el calado final que pueda tener esta iniciativa, que en principio parece algo fantástico porque nos facilitaría tener conexión wifi en cualquier punto de la Unión Europea. Ana María Carrillo ha dado la bienvenida en nombre de la Diputación a todos los asistentes y ha afirmado que hoy se cumplen dos objetivos importantes para la Diputación de Córdoba, acercar la atención a la ciudadanía y dar cumplimiento a los acuerdos plenarios. Hoy cumplimos también con dos objetivos que para esta Diputación es fundamental. El primero es acercar la Administración a la ciudadanía y el segundo también el cumplimiento que tenemos de un acuerdo plenario que se hizo en octubre del año pasado, que se aprobó por todos los grupos políticos y que desde luego hoy, una vez más, este equipo de gobierno cumple con sus compromisos, sobre todo con esos acuerdos adoptados en pleno. Se están realizando unos trabajos de formación y asesoramiento con todas las entidades locales de la provincia de Córdoba de forma permanente y constante. Y hoy, sin duda, pues lo que vamos a hacer es conocedores de esa convocatoria que va a haber por parte de la Unión Europea y dándole cumplimiento a ese acuerdo, pues lo primero que queremos hacer es trasladarla a toda la provincia de Córdoba, a todos los técnicos, a todos los concejales para que tengan esa información y sobre todo que vean en el PRINSA y en la Diputación de Córdoba una aliada. Una aliada en el sentido de que nosotros vamos a ofrecer ese asesoramiento técnico a todos los municipios de la provincia de Córdoba y desde luego vamos a ayudarles a que realicen su proyecto. Lo que queremos hoy, y ese es el objetivo principal, que queremos trasladarla a toda la provincia de Córdoba es que conozcan la convocatoria que dentro de poco tiempo va a salir, que lo que tenemos es la información, que la tengan, pero sobre todo que sepan que la Diputación y qué PRINSA va a estar del lado de ellos, que va a estar dándole ese asesoramiento técnico para que puedan presentar el proyecto. Lo que queremos es que ningún municipio de la provincia de Córdoba se quede sin la posibilidad de buscar en estos fondos estructurales, en estos fondos europeos, pues la oportunidad de, sin duda, de Wi-Fi para todos los europeos.